El síndico lo está construyendo Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? En cachi de carretera Vamos a entallar la cachi ¿Hasta dónde va a llegar este encachi? No lo sé, ellos van coitando Nosotros vamos construyéndole atrás Ah, ok, ¿desde cuándo comenzó el contén? El sábado pasado Ah, ¿le dieron hasta algún día? ¿Tienen una fecha ustedes para finalizarlo? No ¿Solamente va a ser en piedra? No, oye, van a ser contén y adelante Donde caben contén y adelante Y aquí en cachi Exacto ¡Gracias!